y no hay de hoy como se puede ver hoy bueno, bienvenido a nuestra clase número 20 bienvenido a nuestra clase número 20 hoy vamos a hacer la siguiente actividad review unit 3 que vamos a hacer en esta clase? vamos a hacer una review review, recuerden que quiere decir repaso repaso de que? de todos los temas vistos en la unit 3 porque? porque la semana que viene arrancamos con unit 4 si? entonces lo que yo quiero es que esta clase no les voy a explicar ningún tema nuevo en el pizarro, sino que vamos a hacer varias tareas van a hacer varias, no me odien por eso de manera tal que podamos poner en práctica y estar seguros de que todo lo que aprendimos en la unidad 3 lo sabemos y que podemos seguir avanzando, les parece? ok? so, now entonces, nos vamos a ir a la desk a la table, and I'm going to show you the homework the activities, entonces nos vamos a ir ahora directamente a la mesa, que les voy a mostrar las tareas que tienen que hacer que son varias, no es necesaria que las hagan todas al mismo día, ustedes organizen su tiempo como quieran para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido esta unidad ok? so, let's go so, here we are, yes? time for homework today, we are going to work only with the workbook, there we are, yes the workbook, and we are going to work with the pages 34, 35 and 36, ok? 6. First of all we are going to go to 34, nos vamos a la página 34, and here yes, we are going to do all the activities vamos a hacer todas las actividades que tenemos aquí todo lo que es esta parte del review estos dos primeros ejercicios one and two son sobre vocabulary ok? primero sobre places in school it says, circle the correct words tienen que hacer un circulito de la palabra correcta luego el two va a ser sobre school subjects, yes? y dice acá write the names of the school subjects ok? por ejemplo en cual school subjects usamos computers? bueno, en ICT entonces ponemos ICT en cual, por ejemplo, do we play the guitar? bueno, en cual school subjects se toca la guitarra? y escriben ahí el nombre, ok? yes? very good then we are going to go to 3 acá dice language focus acá hablamos todo lo que tiene que ver con las estructuras que aprendemos, primero tenemos scan for ability and permission y dice, look at the information in the table, complete the sentences and questions si? primero tienen que mirar este cuadrito de table, se refiere a este cuadrito tenemos a Christian and Leo, yes? y y tenemos distintas actividades, por ejemplo swim, speak French, ride the bike and play the guitar los que tienen un tick por supuesto son las cosas que cada uno puede hacer y una cross las que no aparte de esa información ustedes tienen que escribir las oraciones en algunos son sentences y en otros son questions preguntas, por ejemplo Christine, swim nos fijamos, Christine, puede nadar? yes entonces que ponemos, Christine can't swim ok? and the same with the following luego vamos a hacer el for que dice object pronouns se acuerdan los object pronouns me, as, him, it, her, you and them dice acá complete the sentences with the correct object pronoun from the box o sea, acá tienen todos los object pronouns y ustedes tienen que completar estas oraciones si? con el correcto el que corresponda, alright? very good luego nos vamos a page 35 yes? from 35 we are going to do all the activities, de acá también vamos a hacer todas las actividades, yes? por eso les digo que sin, o sea como sé que es mucha tarea hoy, si? por ahí si no llegan a hacerlo todo en un mismo día lo pueden dividir, si? tenemos, el primer ejercicio va a ser con don't o like, don't mind, love, hate plus ing, si? complete the sentences using the key and the correct form of the verbs in brackets, si? tenemos acá yes? todas las opciones que tienen que usar love, no? o sea, este en realidad es como una guía, no? si ustedes tienen por ejemplo tres caritas, cual verbo tienen que usar? love, si? y recuerden que el verbo que está entre paréntesis le tenemos que agregar ing porque la regla dice eso, no? que si yo tengo un verbo después de cualquiera de estos verbos, le tengo que agregar ing al que sigue por ejemplo, I, tenemos una sola carita contenta, que significaba like, entonces I like y el verbo que viene después es play o sea que a play que le agrego ing, y después pongo el otro como va, no? I like playing football yes? luego vamos a hacer el 6, que dice vocabulary builder, acá este es un multiple choice, se llama, no? multiple choice es cuando ustedes tienen por ejemplo una oración y tienen tres opciones distintas para completar, ustedes tienen que elegir la correcta y solo una que es correcta, por ejemplo I use my to listen to music que uso yo para escuchar música a guitar, an mp3 player o a console bueno, en este caso es un mp3 player entonces le hacen un circulito a la letra correcta ok? luego nos vamos al 7 yes? que también dice language builder y dice complete the conversation with the missing words circle the correct options ok? ustedes tienen acá una conversación between Vicky and Lisa y abajo ven? del 1 al 12 tienen tres opciones de nuevo multiple choice y tienen un numerito, no? porque? porque fíjense que hay algunos gaps algunos espacios vacíos en la conversación que están enumerados, en el número 1 dice science, bueno vamos a ver el número 1 qué opciones tenemos, a ver qué palabra puede ir acá las leemos tenemos do you like? you do like? you are like? bueno, cuando hablamos de una pregunta para decir si te gusta algo ¿cuál es la correcta? do you like? entonces que hacemos en el 1 que es el primer gap el primer espacio que está acá le hacemos el circulito a la letra A que es la correcta ok? luego nos vamos al speaking que dice put the sentences in the correct order to make the conversation ok? ¿qué tienen que hacer acá? enumerar ¿sí? cada una de estas frases para armar una conversación en el orden correcto esta dice one porque miren dice empieza con que? con hi hi mom yes can i go to dana's house tonight esta es la 1, no? que está diciendo hola ma yes bueno, pues tienen que ver cómo sería la respuesta que la respuesta va a ser de B no? tienen acá las A y acá las B ok? y por último y prometo que el último yes we are going to go to page 36 nos vamos a ir a la 36 de acá vamos a hacer dos puntos que van a ser el 2 y el 3 nada más 2 dice read the conversation and find the correct 4 mistakes o sea ustedes leen esta conversación y hay 4 errores a ver si los encontramos ¿sí? ok? acá ya hay uno ¿sí? acá dice por ejemplo yes, that's Mrs. Miller I really like her Mrs. quiere decir señorita Miller o sea y acá dice realmente me gusta pero dice him o sea él no her ella no es la que me gusta ok? y luego el 3 dice underline the mistakes in each sentence acá van a encontrar ven que acá tienen adjetivos arriba ¿sí? y van a encontrar adjetivos que están mal escritos por ejemplo en el primero dice at my school we study different subjects pero el que les pelé incorrecto es different con doble F pueden chusmirar el cuadrito de arriba y los van a encontrar ¿sí? o sea que en cada una de las oraciones hay una palabra ¿sí? que está mal escrita tienen que descubrir cuál es alright? so that's everything for today eso es todo por hoy sé que es mucho quédense tranquilos que lo pueden ir haciendo como les decía con distintos días distintos tiempos la idea es poder practicar todo esto y ver decir bueno sé todo lo que aprendí hasta ahora genial entonces sigo avanzando ok? so that's everything for today I hope you like the class and see you next week bye bye see you